Como recuerdan, para los que no estuvieron, partí con la lectura de Preocupaciones de un Padre de Familia, de Franz Kafka, donde aparece este personaje que es Otradec. Luego continué con la lectura de la bitácora número 2, que fue lo que dije ese día, que tenía la bitácora 1, pero decidí utilizar la bitácora 2 primero. Y en ese texto empezábamos a realizar la concepción del acontecimiento. Pasamos muy rápido por la idea de Zizek, que nos invitaba a pensar el acontecimiento. Nos encontramos con la montaña, como decía, de Heidegger. Y finalmente me voy a saltar, ustedes tienen el texto, me voy a saltar a Lulés, y voy a entrar de lleno en este personaje que es Alain Badiou. Entonces voy a dar suerte de lectura inmediata para ver si logramos llegar hasta la última existente lo antes posible. Alain Badiou ha escrito su libro de ontología con el título El Ser y el Acontecimiento. Una serie de scholars, de investigadores, de estudiosos sobre Alain Badiou, han rápidamente compuesto una trilogía filosófica entre El Ser y Tiempo de Heidegger, El Ser y la Nada de Jean-Bosaget, y este Ser y Acontecimiento de Alain Badiou. Desde mi perspectiva, si bien se puede hacer esa trilogización, creo que no necesariamente hay un debate directo en el caso de Badiou hacia estos dos libros. Es más posible encontrar una serie de relaciones con el texto de Heidegger que con el de Zastra. Sin embargo, probablemente podríamos decir que en el caso de Zastra hay una relación de carácter más bien amorosa en el texto de Badiou. Ya explicaré un poco más de eso. No haré aquí una descripción detallada de los argumentos que componen la tesis del libro de Badiou, sino que preguntaré directamente qué es el acontecimiento en la filosofía de Alain Badiou. El acontecimiento, para Alain Badiou, es un quiebre puro en el mundo. El evento, el acontecimiento, es puro azar y él dirá, no puede ser inferido desde la situación. Dado un mundo, la realización dada de esa continuidad en la cual el mundo se da, de su propio devenir a ser, de su continuarse, aquello que sea acontecimiento es lo que no pertenece a esa situación. Esto que parece que estuviese jugando mucho con el lenguaje, es simplemente decir que el acontecimiento no tendría precedente en un mundo dado. Estamos en una situación y aparece el acontecimiento. Y sucede quebrando completamente las condiciones de inteligibilidad o reglas de verosimilitud para dar cuenta de lo que existe en ese mundo. El acontecimiento, por tanto, sería este inesperado, imprecedente. Nada, en esta situación en donde aparece, permitiría pensar la posibilidad de ese acontecimiento. Lo que el acontecimiento era para Adelaide, que era el devenir mismo absoluto, es en Badiou aquello que quiebra ese continuo de las formas del devenir. Aquí hay un exceso de parte de Adán Badiou, que es simplemente el haber sobrevivido a Gil de Les. Habiendo tenido esta oportunidad real, Badiou escribe un libro que se llama El clamor del ser, o El temblor del ser, sobre Gil de Les. Por años, ambos dos mantuvieron un intercambio epistolar, en donde, se cree, y ya verán por qué se cree solamente, tanto Adán Badiou como Gil de Les llegaron a intercambiar profundamente las diferencias que los determinaban. Pasado el tiempo, Gil de Les se niega a continuar con el intercambio epistolar, y además niega legalmente la posibilidad de toda publicación de estas cartas. Después, De Les muere. Y por supuesto, Badiou mantiene la palabra, frente a esta decisión anterior. Sin embargo, publica su parte de las cartas, que serían El clamor del ser, sobre De Les. Básicamente, Badiou lo que va a decir es, efectivamente, De Les y yo hablamos del acontecimiento, pero su acontecimiento es otro acontecimiento. Su acontecimiento es similar al mío, pero la diferencia es que De Les vuelve al uno total del ser. Y la gran diferenciación que Badiou va a intentar componer en este libro enorme, que es El ser y el acontecimiento, es que el ser no es uno, sino siempre un múltiple inconsistente. Para De Les, el acontecimiento es el todo-devenir constante, en el cual todo, imaginemos todo, todos los universos posibles, todas las oportunidades posibles, todo lo que no sea, también, en su devenir, lo que son, son partícipes del mismo ser, que sería este ser del acontecimiento. Hay una intención de unicidad en De Les que no existe en el caso de Alain Badiou. Para Badiou, el ser, por sí, no es acontecimiento, sino multiplicidad. Multiplicidad de carácter inconsistente, en tanto que ser, no existencia, no haga la ecuación ser-existir, que va a ser algo a lo cual vamos a llegar como diferencia, sino que en términos ontológicos, el ser-ser es completamente inconsistente y sólo tenemos la capacidad de pensar al ser mediante una pequeña operación numérica, que es contágeno. Cuando cuento, cuando digo esto es, esto es, esto es, lo que hago es finalmente componer al ser en un lugar en el cual puedo determinarlo. No voy a avanzar mucho en eso ahora porque justamente es la parte del inexistente donde vamos a ver un poco aplicada esta idea. En el caso, por tanto, de Badiou, el quiebre, que es el acontecimiento, considera la anomalía que éste es en su auto-aparecer. Vuelvo a repetir, no hay nada, según Alain Badiou, que en una situación dada, en un mundo determinado, pueda pensar de antemano la existencia de ese acontecimiento. ¿Se entiende? ¿Más o menos? Sería más entretenido tener una pizarra, pero... Dado nuestro lenguaje, voy a generalizar mucho para poder captar la idea. Dado nuestro lenguaje, nuestro lenguaje está determinado por reglas, tiene una gramática específica. Esa gramática específica permite dar cuenta de lo que frente a nosotros existe. Lo que existe está predeterminado por la relación con mi lenguaje. Hay otro filósofo, lo voy a nombrar así muy rápido, que es Kentan Millesu, que dice, la filosofía es básicamente un correlacionismo. El ser y el pensamiento están siempre en relación, y en realidad lo que hemos pensado es solamente esa relación. El mundo siempre existe para un sujeto. Hay un objeto para un sujeto. Badiou dice, este es el mundo determinado, y los acontecimientos no pueden ser pensados por esto. Ellos irrumpen completamente. Y no hay dentro de este mundo ninguna capacidad, en ningún sentido, de pensar antes la posibilidad de existencia del acontecimiento. ¿Un poco mejor? Voy a seguir. ¿Tiene este ejemplo respecto de Dios? ¿Cuál sería? ¿Este ha fijado el mismo ejemplo respecto de Dios? ¿En el caso de Dillés o de Patricio? Sí, Dillés. En el caso de Dillés, es que Dillés no piensa el acontecimiento como quiebre, sino como un devenir continuo. Todo viene junto, y ese es el acontecimiento para Dillés. Justamente, la gran diferencia es, si para esta es continuidad, este es quiebre, puro y absoluto. ajeno al pensamiento, que este va a ser el punto más difícil de poder razonar. Ahora, vuelvo a repetir, efectivamente, lo que hace Dillés es diferenciar ser de existencia. Hace un giro bastante inteligente con eso, porque se saca de encima bastante el problema. el acontecimiento es por tanto del orden del aparecer, es algo que aparece. el acontecimiento permite la existencia de algo nuevo. Algo que no existía, viene a existir. De la nada, ex nihilo. Acá hay ejemplos. Para Badiou, por ejemplo, es un acontecimiento en el ámbito de las matemáticas, la teoría de conjuntos de Georg Cantor. Pero del mismo modo, es también un acontecimiento, el ready-made de Marcel Duchamp. Y acontecimiento político fue, o seguiría siendo, la revolución francesa. La toma de la Bastilla, aquel acontecimiento impensable para el orden establecido, ocurrido aquel día 14 de julio de 1789, marca, definitivamente, un antes y un después en la historia política y social de Europa que aún, creo yo, enmarca su sentido en despliegue. Todos son hechos, aquellos que acabo de nombrar, el ready-made, la teoría de conjuntos, la toma de la Bastilla, son hechos que pueden ser definidos como rupturas, quiebres, para con ese orden establecido de las cosas. Y respecto de los cuales, las condiciones en donde surgen, parecen no poder responder a las causas de su acontecer. Será necesario, antes de avanzar, explicar una diferencia con el sentido de acontecimiento mundano, aquel retratado por la secuencia de exclamaciones en el texto de Shisev. Es decir, preguntar, por ejemplo, ¿por qué estos hechos que acabo de nombrar son considerados acontecimientos y no así otros, por ejemplo, como el genocidio en Ruanda? O, directamente, en el caso de Badiou, ha sido la pregunta de ¿cómo no nombrar acontecimiento al holocausto? Auschwitz, ¿cómo no va a ser un acontecimiento? ¿no? Gracias.